Ahora, estamos con Castel, Raúl Castel, que creo que vamos a hablar con él, que hoy él se hizo responsable de esto. ¿Usted qué opina? Lo conozco hace 20 años. Lo conozco hace 20 años a Castel, desde que tenía un comedor en el Impenetrable, en una localidad que se llamaba Víboras Blancas. ¿Lo ve con capacidad para organizar lo que pasó? ¿No? La verdad que me parece que en este momento de la investigación judicial, que ya está en marcha, poder emitir opiniones no corresponde. Que cada uno se haga cargo de lo que dice y de lo que hace. Si dijo que... y si hizo responsable de esto, bueno, me parece que deberá afrontar una intensa acusación. Claro, sí. Me disculpo un minuto, le quería preguntar a Castel, buenas noches. No sé si lo está escuchando. Sí, cómo no, lo estaba escuchando. Y buena memoria a la de Sergio Berni. Víboras Blancas queda a unos 600 kilómetros de resistencia y a 250 kilómetros del primer asfalto, del primer asfalto en el Impenetrable chaqueño y son todas comunidades originarias. Le agradezco rememorar aquel recuerdo de aquel comedor que aún está funcionando. Ahora Castel lo están buscando, vio que lo quieren meter preso, por lo que dijo hoy. Bueno, no hay ningún problema. Estoy acá en Granville 60, Rafael Castillo, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Yo no tengo arma, no tengo guardaespaldas, no tengo patotas. Así que cuando quieran y demás. Acá en este país que se han robado, lo que se han robado, funcionarios, políticos, empresarios y demás, que nos lleven presos a nosotros por reclamar que se retrotraiga el precio de los alimentos al 13 de agosto, al día de las elecciones, porque el lunes 14 aumentaron la comida, en particular la carne, el 100%, al 100% y que el gobierno nacional entregue los alimentos que han quitado a los comedores de las iglesias, de las escuelas y los comedores y merenderos barriales también. Castel, acá no se está buscando a nadie por reclamar mejor situación económica. Acá no se está buscando a delincuentes que... ¿Cómo no, hombre? Espere, déjeme terminar de hablar. Estoy hablando de lo de ayer. Una cosa es el reclamo. Pero que... No, perdóneme, que usted diga al pueblo argentino que son delincuentes es un insulto a un pueblo que ha luchado tanto como el pueblo argentino para que le diga delincuentes, hombre. ¿Y cómo llama usted a aquellos que robaron botellas de whisky, electrodomésticos, ropa, que saquearon, destruyeron todo? ¿Cómo los llama? Cuando un río se desborda, cuando un río se desborda, arrasa con todo lo que hay. Cuando se dan situaciones de este tipo, ya se convierte en algo incontrolable. Pero nosotros esto se lo hemos dicho, todo esto se lo hemos dicho. Lo que iba a pasar, exactamente lo que iba a pasar a los funcionarios del gobierno nacional, se lo hemos venido diciendo estos últimos 45 días, una y otra y otra y otra vez. Le hemos dicho de antemano el cuadro que se iba a dar. Lo subestimaron, creyeron que era una bravuconada y ahora hoy nos terminan llamando para recomponer las cosas y con tres propuestas concretas que son a los tres pedidos que nosotros estábamos haciendo, que es reintegrar los alimentos en 24 o 48 horas con la avenida de Sergio Massa, un bono de 60 mil pesos que nosotros pedimos que sea distribuido en forma que fue el IFE bajo la pandemia y del gobierno nos plantean que sean para los que cobran planes sociales y nosotros hemos pedido que haya una indemnización para los pequeños y medianos comerciantes que fueron damnificados y bueno, han planteado 7 millones de pesos para esos comerciantes que nos parece razonable. Ahora, ¿usted ratifica que estuvo atrás de esto, que lo incentivó, como lo dijo hoy a la mañana? Sí, hombre, nosotros hemos avalado y seguimos avalando y no solamente eso, sino que la defensa jurídica de los que han sido detenidos en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires, nuestro movimiento se hace cargo de la defensa jurídica de toda esa gente y va a haber movilizaciones en todos los lugares por todos los que han tenido el sentido de la dignidad de no aceptar semejante robo que nos pasen un kilo de milanesa de 2.300 pesos a 4.200 de un día para el otro, el kilo de papa de 350 pesos a 1.000, un paquete de azúcar de 600 a 1.000, un paquete de yerba de 1.500 a 2.500 pesos y demás. Nosotros saludamos a todos los hombres y mujeres y a todos los jóvenes que en todo el país se plantaron, hicieron que esté este bono de 60.000 pesos que se plantea ahora, que se restituya a los alimentos y que además esté la indemnización de 7 millones de pesos para cada pequeño comerciante. 7 millones de pesos para cada pequeño comerciante que ha sufrido damnificado por esta lucha de nuestro pueblo. Espere un poquito, ahora seguimos hablando con usted, estamos con Berni. ¿Le quiere decir algo a Castelo? No, simplemente que va a tener que tener unos cuantos abogados y por mucho tiempo, ¿no? Porque los delincuentes que fueron apresados, de acuerdo a la reunión que tuvimos hoy con el Poder Judicial, me parece que tienen un trayecto judicial de aquí adelante bastante severo y largo. ¿Y él sigue insistiendo que él está atrás, está avalando? Bueno, eso hay una investigación en marcha, será responsabilidad del juez que investiga, que creo que es el juez Rafeca, determinar la veracidad o no de lo que se hace cargo Castelo. Berni, ¿cómo va a seguir esto? O sea, ¿este operativo que va a seguir los próximos días? Sí, nosotros prevemos que se va a ir normalizando, aspiramos a que se vaya normalizando, trabajamos para que se vaya normalizando. El gobernador hoy ha estado con los intendentes de los partidos que ha sido afectado, ha estado con comerciantes que han estado afectados. El ministro de Economía desde Nueva York estuvo en comunicación con el gobernador, estuve en comunicación con él. Porque la gente lo que tiene miedo es, está bárbaro, trabajar con la policía. El problema dice cuando nos quedemos solos. No se van a quedar solos porque hay un gobierno que está trabajando permanentemente. ¿Habló con Cristina? ¿Cristina está preocupada? No, hablé obviamente con el gobernador durante todo el día, hoy estuvimos repasando juntos todos los hechos. Hablé directamente con el ministro de Economía, quien me adelantó lo que después anunció, la intencionalidad del Estado de acompañar a todos y cada uno de aquellos comerciantes que de esta manera vandálica perdieron lo mucho o poco que tenían. ¿Ahora Aníbal Fernández habló? Sí, sí, claro, por supuesto, durante todo el tiempo. Mire, yo siempre digo, un gobierno no es un club de amigos, pero la responsabilidad excede cualquier relación interpersonal y que cuando el deber llama es nuestra obligación sentarnos a trabajar juntos. ¿Pero esto no es el 2001? ¿A usted le parece que esto es el 2001? No, le pregunto a usted. No, yo creo que no, yo creo que estamos... Mire, yo no quiero... La situación social está muy complicada. ¿Cómo? La situación social está muy complicada. La situación económica... Lo que dice Castel es cierto, evaluó, aumentaron los precios... Eso no hace falta ser adivino. No, no, bueno, bueno. La situación de la Argentina es bastante complicada desde hace mucho tiempo, ¿no? Y todos sabemos que... Pero la inflación lo complicó. Sí, claro, por supuesto, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todos sabíamos que tenía una repercusión directa y que impactaba muy fuerte en el sistema de inflación. Lo sabíamos todos. De hecho, se lo digo a modo de comentario, nuestro espacio político que tiene una diputada nacional fue de aquellas que en la Cámara de Diputados expresó en su moción de no votar el acuerdo con el Fondo y dentro de su planteo fue justamente que este acuerdo con el Fondo tenía un impacto muy negativo en la inflación. Bueno, es lo que estamos viendo. Ahora, no fue este gobierno quien se endeudó de esta manera imposible. Pero fue el gobierno que hizo el acuerdo, ¿no? Este acuerdo lo hizo el gobierno. Bueno, cuando usted le pone la pistola en la cabeza, después hablamos de la legalidad. Usted sabe que todos los actos jurídicos, además de la intención, tienen que tener discernimiento y, por sobre todas las cosas, libertad. Yo le pregunto si este acuerdo con el Fondo fue de manera que se pudo hacer con total libertad. Teníamos la pistola en la cabeza, ¿no? El Fondo Monetario nos puso la pistola en la cabeza. Era este acuerdo o el default. Y el default era caer al precipicio y que Dios te ayude. Entonces, también seamos razonables, seamos sinceros y sabemos que esta situación que se viene arrastrando es una situación estructural y que tiene su origen en la toma irresponsable de una deuda que no solamente es la mayor en la historia del Fondo Monetario Internacional, sino que además nadie sabe dónde fue a parar. Hoy la gente, algunos voceros de Juntos por el Cambio, se planteaban una curiosidad. Dice, tienen que llamar la atención que la mayor cantidad de saqueos fueron en la primera sección electoral, es decir, el oeste y el norte del conurbano bonaerense y muy poco en la tercera, es decir, la parte sur. ¿Usted le responde? Muy poco, no, ninguno. Ninguno en la parte sur. O sea, todos los hechos fueron... No en la tercera, le responde, ¿no? Eso es lo que a uno... En el oeste. ¿Cómo? Sí, por eso. Oeste y norte es la primera. Eso es lo que... Eso es la mejor evidencia. Y eso lo dice usted, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. No, lo digo, lo dice, pero usted... No, 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 pero... Porque sospechan de eso. Es una inteligente observación de ver que... Usted me preguntaba si esto era parecido al 2001. El 2001 desbordó por todos lados. Esto era focalizado en un lugar y en un tiempo determinado. Eso se llama organización. Bernie, gracias. Gracias por favor. Nos vamos a mantener en contacto porque la gente está muy, muy preocupada. Y es nuestro deber informarles y llevarles tranquilidad que para eso estamos trabajando. Le digo una última y además se la voy a pasar a Castel. Porque hablamos de los precios de medicamentos. Hoy la COPAL, que es la industria de la alimentación, rechazó el acuerdo de precios de masa. Este del 5%. Dice que los costos lo aumentaron más y entonces ahí va a haber otro foco de conflicto, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que el ministro de Economía cuando llegue va... ...como lo está haciendo, ¿no? Poniendo orden en un gran desorden económico que sufrió la economía en estos últimos años. Gracias. Por favor. Bueno, Castel, le quería decir, la industria de la alimentación, los que fabrican los alimentos, no los supermercados... ...hoy dijeron que... Ahí pasa, Bernie. Perdón. No, no, está bien. Ya está, ya está. Hoy dicen que no firman el acuerdo de precios, que los costos aumentaron más y que ese 5% es imposible de sostener. Y a cuánto, Marcelo, usted es un economista, ¿cómo se puede explicar que el lunes 14 los alimentos aumentaron entre el 50% y el 100%? ¿Cuál es la explicación y demás? ¿Por qué los balances, por ejemplo, los de Arcor, el año pasado dio 142% de ganancia y el anteaño pasado una cifra similar? Acá 20 grupos económicos remarcan, remarcan de tal manera que hacen insostenible la situación social de este país... ...y demás, denme la explicación de por qué la carne aumentó el...